En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Puebla inició sus jornadas de atención integral dedicadas a este sector poblacional, las cuales se realizarán de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Hospital de Especialidad de Sim San José y culminarán el próximo 26 de agosto. Es una jornada que se ha hecho para poder brindarle una atención integral a cada una de ellas. Vamos a estar realizando diferentes valoraciones, vamos a estar valorándolos no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista mental, físico y social. Hay que recordar que los adultos mayores son una población vulnerable y que necesita una atención completa y eficaz. Y recordar también que este grupo de edad es el grupo que ha estado creciendo de una forma más importante en los últimos años. La Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades Manuela Vila Camacho no quiere pasar desapercibida la oportunidad de brindarle a este grupo de población una atención integral el 28 de agosto, que se celebra el Día del Adulto Mayor. Queremos invitarlos para que estén con nosotros y puedan tener cierta atención que probablemente en algunas circunstancias no se les brinda tan fácilmente. Nosotros queremos darles esta oportunidad para todos ellos. Los servicios de diagnósticos de las jornadas son gratuitos y están abiertos al público en general para la detección de enfermedades como la disminución de la memoria, fragilidad, desnutrición, enchequeo de niveles de la glucosa, hipertensión y más revisiones preventivas. Está muy bien por la razón de que a veces uno no tiene las posibilidades económicas para ir con un especialista y si hay aquí esa atención, pues bienvenida. Tenemos entendido que es para todo el público, derechohabientes y no derechohabientes, pues eso está bien. Bien porque nos hace falta y me comentó ayer que me fueron a visitar mi nuera, me dijo oiga dice Israel que usted anda mal de su vista, le digo pues sí fíjate, dice pues ¿qué cree que en el seguro ya lo están haciendo? Y está usted asegurada y me dijo que va a ser para las dos, para las que no están aseguradas y para los que estamos asegurados. Sí, invitarlos a que vengan porque nos hace falta y a mí también me invitaron, yo ayer supe y por eso dije pues me voy a ver porque ando mal de la vista. El instituto busca promover la importancia de la cultura de la prevención para la detección oportuna de cualquier enfermedad. Estas revisiones se manejarán bajo las medidas de prevención contra el COVID-19, por lo cual solicitaron a los asistentes portar cubrebocas en todo momento. Con imágenes de Roberto Valdezara y Mancilla. Notí 13